Yo había pasado aquí de incógnito hace unos días, cada tercer día vengo, pero ya desde, casi desde el inicio más bien, está aquí la pastoral de movilidad humana, la pastoral de los migrantes de la diócesis, ayudando a los hermanos que están aquí, de una u otra manera, hoy trajimos kits para hombres, también algo para los niños, en este momento va a haber aquí algunos juegos, y pues es la manera como en esta ocasión, en este momento estamos ayudando, gracias a la generosidad de mucha gente que nos apoya, nosotros solo somos la cara, aquí el padre es el coordinador, pero hay mucha gente que nos está apoyando.